Hola, 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 estamos, parece mentira lo que está aconteciendo a nivel mundial. Las redes sociales, las redes sociales le ganaron a la televisión, le ganaron al cine, le ganaron a... Bueno, las redes sociales están ganando ahorita, ya no hay trabajo para los actores, ya no tenemos trabajo los actores. Ya los canales no invierten dinero haciendo series, haciendo comedia, ya no invierten dinero. Porque la gente ya no ve televisión, la gente ahora ve puro video, todo el mundo anda con el teléfono en la mano viendo videos. Ya los actores no tenemos trabajo, no tenemos trabajo ya. Ya hasta los cantantes, antes los cantantes grababan discos, grababan discos y vendían discos. Ahora todo está en las redes sociales, tú quieres escuchar una música, vas a las redes sociales, vas a la música, escucha la música. ¿Quieres ver una película? Vas también en las redes sociales. Bueno, ya no hay, ya estamos viviendo, estamos viviendo el tiempo acelerado. Ya no, a ver, un canal de, bueno, aquí en el Ecuador, los canales que han contratado, han hecho una serie. Tres meses, las ponen al aire tres meses y chao. Las empresas ya no hacen, no hacen propaganda como antes en los canales de televisión. Los actores no tenemos trabajo. La situación está terriblemente. Y los actores, como estamos enseñando a que nos llamen, nos pongan un sueldo, nos maquillen, nos hagan todo y nosotros solamente actuamos. Ahora es difícil, ahora es distinto. Ahora tenemos que si quieren, si quieren ganar dinero, tenemos que hacer contenido. Pero nosotros mismos, pensar o buscarnos a alguien que nos, alguien que nos ayude a crear contenido. Alguien que nos ayude, alguien que nos grave. Pero ya no es como antes que nosotros lo hemos aclamado como actores. No, no, no. Ahora tienes que hacer tu propio contenido. Si quieres, si eres cantante, tienes que subir tu, tu música a las redes sociales y hacer que la gente la escuche, que es difícil. Ya no, ya no grabas, si antes grababas un, un CD, grababas un disco, lo andabas vendiendo, lo andabas promocionando, ya ni eso funciona. Ya no funciona nada, ya vivimos en un tiempo acelerado. ¿Se acuerdan ustedes antes que cuando se tomaba una foto uno, venía un fotógrafo y tomaba la foto y a la semana o a los 15 días llegaba el fotógrafo por el barrio de uno buscando, enseñándole la foto a la gente? ¿Usted conoce a este de aquí? ¿Conoce a esta persona? La gente, déjeme ver. Ah, sí, allá vive. Ahora todo es con el celular, todo con el celular. Vivimos unos tiempos acelerados, todo es con el celular. Los niños de tres años, yo tengo una nieta que tiene tres años, ella maneja el celular, ella busca, hace así, busca por aquí, que busca por allá. Todo es con el teléfono ahora, parece mentira. Estamos viviendo tiempos acelerados. Mira, yo que pensaba seguir trabajando en la televisión como actor, yo soy actor. Ya no hay trabajo, ahora me he dedicado a hacer contenidos, contenidos en Facebook, en YouTube, y Instagram, TikTok. Ahí puede sacar uno una cantidad de dinero para mantener a su familia, pero olvídate de la televisión, ya la gente no ve ni noticias, porque las noticias que tú ves, yo a mí me gusta ver noticias, las noticias que tú ves en la televisión, ya las pasan en las redes sociales rapidito. Ya la pasan en las redes sociales, la pasan en las redes sociales, apenas pasa la noticia, la gente comenta, ya uno la ve en las redes sociales. Pero yo igual, yo veo noticias y deportes también que veo en la televisión cuando hay, pero ahí, de novela, de serie, de comedia, de nada, ya la gente no ve. Ahora, los artistas, nos estamos comiendo la camisa, y ahora con esta emergencia médica que hay, es la cabuce. Tenemos que reinventarnos los artistas, tenemos que reinventarnos, si no, nos comemos la camisa y nos morimos de hambre. ¿Nos reinventamos o nos reinventamos? Gloria a Dios.